¿Cómo te encuentras? ¿Cómo afrontáis este último trámite? ¿Sakira, llegaréis a un acuerdo hoy por el bien de los niños? ¿Os quedaréis en Barcelona? ¿Vais a Miami? ¿Sakira, te quieres ir a Miami? ¿Os quedaréis en Barcelona al final? Es la última reunión hoy, después de esto, ¿queréis que vais a Miami? ¿Qué tal, Gerard? ¿Llegaréis esta tarde a un acuerdo por el bien de los niños? ¿Te quedaréis en Barcelona? Dicen que el año que viene fichas por Miami. Gracias, Gerard.